Norteamérica, 11.000 años antes de Cristo, una tierra descubierta miles de años antes de Colón. Esta es la primera vez que un ser humano se encuentra cara a cara con los monstruosos animales del continente norteamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1968 empleados de una obra toparon fortuitamente con un sobrecogedor hallazgo. Restos de un esqueleto humano. Vestigios de uno de los primeros pobladores de las Américas. Mira, fíjate en esto. Junto a los huesos hallaron más de un centenar de puntas de lanza hechas de piedras semipreciosas. Las puntas de lanzas más afiladas jamás descubiertas. Arqueólogos forenses determinaron que el esqueleto era de un niño de corta edad. Tanto el cadáver como las puntas de lanza estaban cubiertas de ocre rojo, un mineral terroso empleado en antiguos ritos fúnebres. ¿Por qué enterraron a un niño entre todas estas armas? Tras este misterio está la clave de los secretos de un mundo perdido, en el que el hombre convivió con monstruos reales, auténticos. Una datación por radiocarbono reveló que aquel niño vivió hace 13.000 años, en la época en que tuvo lugar la historia que nos ocupa. Estamos en la etapa final de la última glaciación, un breve instante en la inmensidad del tiempo geológico. Pero este mundo es muy distinto al que hoy conocemos. Sin embargo, los seres humanos que habitan en él, personas como Seyo y su hijo Sunka, apenas se diferencian de nosotros, son inteligentes y han desarrollado una tecnología, unas emociones y un idioma complejos. Todas estas personas viven en un tiempo en el que el mundo que les rodea está cambiando, en el que se enfrentan a un futuro incierto. Han transcurrido algunos años. Sunka acaba de morir. Su cadáver cubierto con ocre rojo va a ser enterrado en lo alto de un risco en Montana. Seyo ha perdido a su único hijo. La tierra se está calentando. Debería ser un paraíso, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en donde antes hubo grandes criaturas, ahora solamente hay huesos. Estos son los antecesores de los actuales indios americanos. Su historia es una epopeya reconstruida pieza a pieza a partir del rastro que dejaron tras de sí. ¿Cómo podemos conocer mejor a estas personas? Para ello, hemos retrocedido más aún en el tiempo, hasta muchos años antes del nacimiento de Sunka. Durante la última glaciación, parte de los mares se habían transformado en una gran masa montañosa de hielo. El nivel del mar se encontraba a 70 metros por debajo del actual. Un inmenso puente de hielo unía a Asia con el extremo norte de América. Muchos científicos creen que fue por esta tierra desolada, hace 14.000 años, por donde entraron los primeros seres humanos que pisaron el nuevo mundo. Eran pioneros, descendientes de cazadores siberianos que forjaron sus técnicas de supervivencia en los helados y ásperos páramos de Asia. Su entrada en las Américas otorgaba a estos pioneros dominio sobre la cuarta parte del territorio mundial. Ese momento en que seres humanos pisaban por primera vez este continente, cambió el curso de la historia para siempre. ¡Suscríbete al canal! A esta épica migración a tierras del nuevo mundo, le siguieron otras, pero ninguna de las oleadas de viajeros venía preparada para lo que iba a encontrarse aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seyo y sus hermanos son los primeros humanos en llegar a esta cordillera. han descubierto un jardín del edén una frontera eterna rebosante de animales el mundo que han descubierto alberga más especies de elefántidos y grandes felinos que en cualquier otro lugar del mundo el mamut lanudo su denso pelaje y su capa de grasa son con el mejor abrigo para el incremento frío reinante en sus lomos tienen una ciba cargada de grasa una vital reserva de energía para cuando la comida escasea utilizan sus grandes colmillos para extraer vegetación oculta bajo la nieve y también para combatir cuando se disputan a una hembra el buey almizclero al igual que el mamut es un tenaz superviviente esta bestia agresiva y de fuerte cornamenta se defiende formando una apretada piña con su manada manadas migratorias de antílope saiga pastan en las praderas son una extraña mezcla de antílope y cabra caribúes y dos especies de búfalos se congregan aquí también en grandes manadas en esta época coexisten cinco especies de caballos el caballo evolucionó hace cuatro millones de años en norteamérica este nuevo mundo acoge a los mayores félidos de todos los tiempos el león norteamericano es un tercio mayor que el mayor león africano compite con el homoterium un felino de mayor tamaño parecido al guepardo y con dientes en forma de cimitarra especialmente adaptados para cazar jóvenes mamuts y mastodontes estos tiempos cercanos sonidos se han convertido en un horizonte en las praderas sonidos Pero el rey de los depredadores felinos es el tigre dientes de sable Armado con sus terribles colmillos, aguarda para emboscar a su presa Sobrevivir en una tierra azotada por gélidos vientos requiere grandes dosis de ingenio Pero estos hombres y mujeres disponen de una sofisticada tecnología que les permite combatir este clima extremo Para sobrevivir a temperaturas inferiores a los 50 grados bajo cero Confeccionan las mejores prendas de abrigo jamás fabricadas Recortan y superponen capas aislantes de pelo y piel curtida Que unen luego mediante costuras impermeables Dominan el fuego y la silvicultura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esta es una tierra de cazadores pero también hay oportunistas como el carcayú que devora hasta el último resto de carne abandonada el nuevo mundo deparará desagradables sorpresas a estos colonizadores esta vez no muerto presa de una manada de lobos Jeca y Zitán nunca han visto a un animal capaz de despedazar así tanto la carne como los huesos de un caribú como éste han llegado a un mundo de superpredadores a un mundo de monstruos ¡Zitán! el caribú también llegó aquí por ese puente formado por los hielos en Bering y que unió temporalmente América y Asia quizá estos nómadas vinieron al nuevo mundo siguiendo precisamente a las manadas de caribúes que tanto apreciaban por su carne, su aislante piel y sus tendones el hombre conoce al caribú pero éste conoce también al hombre las grandes manadas se han habituado a su presencia ante la cual se mantienen siempre alerta estos cazadores aprovechan al máximo su profundo conocimiento de la naturaleza apostados contra el viento para no delatarse camuflados con pieles de caribú se acercan hasta una distancia desde la que poder atacar y si, 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 ¡Gracias! Tras la cacería habrá carne para Sitan y todo el resto del grupo, pero solo para un día. Anochece en la tundra. La temperatura desciende bruscamente. Es hora de guarecerse del frío y de extremar la vigilancia ante los peligros que acechan en la oscuridad. El tigre dientes de sable. Más grande y feroz que cualquier león. Más grande y feroz que el tigre dientes de sable. Estaban en la carne como dadas y seccionan arterias. Maestros de la emboscada destripan a sus víctimas a las que dejan de sangrarse hasta morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha habido suerte. El tigre dientes de sable nunca había visto animales armados con fuego. Pero el grupo ya no podrá permitirse bajar la guardia ni un instante. Encontrarán a otros monstruos. Tremendamente más fieros que el tigre dientes de sable. ¡Suscríbete al canal! El perezoso terrestre gigante no había compartido hasta ahora su mundo con el ser humano. Su primer encuentro con dos de ellos no le intimida. Nunca un animal de este tamaño ha supuesto una amenaza para él. Seyo y su hermano pueden acercarse a este gigante e incluso tocarlo. El perezoso es vulnerable. Y el hombre no tardará en aprovecharse de su inocente naturaleza. Llegan desconocidos. No es extraño que Sita, se yo, se sientan alarmados. Creían estar solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Simplea! Ahora comparten su mundo con seres dotados de armas mucho más poderosas que las suyas. A partir de este impactante encuentro, su vida ya no volverá a ser lo que fue. Cortantes filos amenazan con cercenar su futuro. ¡Kima! 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 ¿Michi? ¿Pu-mi-chaman-e-tu-chi? ¡Mirula! Paco muestra a Zitán y a los suyos un prodigio tecnológico que jamás habían visto. Una punta de lanza de impecable geometría. Un arma letal que en años venideros dará a Norteamérica nombre e identidad propios. La cultura de Clovis. El contacto es crucial para el intercambio de materias primas y conocimientos. Y en él hay también lugar para cortejos. En Clovis, una pequeña localidad del Nuevo México, se halló en 1932 una amplia colección de puntas de lanza. El nombre de Clovis se usa desde entonces para designar a la primera cultura prehistórica americana, de la que se han hallado posteriormente restos por todo el continente. Perfeccionando la fabricación y manejo de lanzas y otros proyectiles, el hombre de Clovis desarrolló un armamento devastadoramente poderoso y certero. Los virtuosos artesanos de Clovis son magistrales talladores de Sinex. Piedras semipreciosas como el cristal de cuarzo, el caspe y la obsidiana, indispensables para fabricar estas puntas, son tan apreciadas por estos cazadores que llegan a recorrer hasta 1500 kilómetros en busca de nuevas fuentes de suministro. Se requieren años de aprendizaje hasta llegar a dominar esta técnica. Estas armas tienen un exquisito acabado y están diseñadas para lograr la máxima penetración. Armados con estas puntas, el hombre posee ahora el arma más mortífera de cuantas ha fabricado. Y con ella podrá dar caza a los animales más grandes. Con un peso de hasta 8 toneladas, el mamut Tulanuro es uno de los animales más grandes de Norteamérica. Esta colosal criatura proporcionará al hombre de Clovis grasa, nutritivo, tuétano y huesos para fabricar herramientas. Se han encontrado restos óseos de mamut en toda América. En Arizona, se hallaron 8 puntas de lanza incrustadas en un esqueleto de un mamut adulto. Cada proyectil infligía una herida mortal. Los proyectiles arrojados rápidamente uno tras otro pueden abatir a las presas más fuertes. La elegida esta vez es la matriarca de la manada. Pero las estrategias de caza desarrolladas por el hombre de Clovis acabarían teniendo consecuencias catastróficas. A trace o de la displaying polished core지가 más fuertes. ¡Ari publicidad! ¡Ari publicidad! ¡Ari publicidad! ¡Ari publicidad! ¡Ari publicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carne de un mamut puede saciar durante semanas muchos estómagos hambrientos, pero volver al lugar donde yacen sus restos entraña un alto riesgo, porque es un imán para los penadores más temibles. ¡Suscríbete al canal! De entre todos los mamíferos terrestres, el oso gigante de hocico corto es el más grande e imponente que ha existido. Un experto cazador capaz de alcanzar velocidades de más de 60 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pese a la amenaza de los predadores, la cultura de Clovis consigue sobrevivir y prosperar. Incluso con períodos de alta mortandad, la población aumenta con rapidez. En territorios vírgenes de abundantes recursos, una comunidad de 200 miembros puede crecer hasta los 70.000 en sólo 30 generaciones, es decir, en mil años, el tiempo que necesitó la cultura de Clovis para conquistar las Américas. ¡Gracias! Sé yo, no lo sabe, pero su único hijo pronto morirá. El mundo en que ha nacido ha entrado en una fase crítica y irreversible. El rápido calentamiento del clima está poniendo fin al período glacial. Se está produciendo un deshielo masivo. El paisaje de toda Norteamérica se transforma. Es justo en esta época cuando animales como el dientes de sable, el mamute y el oso gigante de hocico corto, perecen. ¿Por qué? ¿Acaso por esta traumática etapa de calentamiento global? No parece probable. Si habían sobrevivido a 17 ciclos climáticos similares, ¿por qué a este no? Presencia humana es lo único que distingue a esta glaciación de todas las anteriores. El hombre de Clovis pensaba quizá haber llegado a una frontera eterna con un caudal de animales inagotable. Pero a sólo mil años de su llegada a estas tierras, 30 variedades de animales están al borde de la extinción. ¿Coincidencia? ¿O fue el hombre de Clovis el culpable? En América hubo hasta cinco variedades distintas de caballos y dos de camellos. El hombre de Clovis acabó con todas ellas. Recientemente se han detectado restos de sangre de caballos extintos en una punta de lanza Clovis. Un hueso de un camello extinguido también presentaba lesiones causadas por un arma. Muchos científicos están convencidos de que el hombre de Clovis fue responsable del exterminio de todos los grandes herbívoros del continente. Esa desaparición de mamuts, caballos, camellos y perezosos terrestres dejó a los predadores sin su principal fuente de subsistencia. El hombre pudo ser el causante de la segunda mayor extinción de la historia del planeta, después de la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. El hombre pudo ser el hombre de Clovis, caballos, 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 caballos. El hijo de ese yo ha muerto. El borde de este precipicio en Montana es el lugar elegido para dar sepultura al pequeño. Sus allegados traen centenares de puntas de lanza para depositarlas en su tumba. ¿Por qué? ¿Es una época de hambre y privaciones? ¿Creen estas gentes que esta ofrenda aplacará la ira de sus dioses? ¿O simplemente estas armas ya no sirven en una tierra esquimada? Conjeturas al margen. Hay un hecho cierto. Cuando este niño murió, todos los animales para cuya caza fueron diseñadas las armas Clovis habían desaparecido. Y donde antes hubo grandes criaturas, ya solo quedaban huesos. 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 La desaparición de las grandes bestias del Nuevo Mundo pudo forzar a los Clovis a replantearse su relación con la naturaleza. Existen pruebas de que cambiaron sus hábitos y vivieron en mayor armonía con el mundo natural. Durante los 12.000 años siguientes, no hubo más extinciones en las Américas. Pasó el tiempo y un día llegaron por mar forasteros de lejanas tierras. Junto a Colón, en 1492, una nueva oleada de pioneros, esta vez europeos, arribaban a las Américas. Y una vez más, una colectividad humana reclamaba su dominio sobre el continente. Luego llegaron los conquistadores y la extraña estampa de hombres montados sobre caballos sembró el terror entre los indígenas que creían estar viendo monstruosos fantasmas. Paradójicamente, los caballos volvían a la cuna de su origen evolutivo 12.000 años después de que sus predecesores perecieran avanceados por los cazadores Clovis. Para los Clovis, el caballo era sólo carne, carne comestible. Pero los europeos habían aprendido a explotarlo con otros fines. Montana, 1875. El extranjero tenía, además, un arma mucho más letal que las afiladas lanzas Clovis y la historia se iba a repetir de nuevo. Veloces jinetes armados con rifles de repetición se convirtieron en predadores insaciables. En sólo 70 años se aniquilaron a 60 millones de búfalos. Sus inmensas manadas habían llegado a formar las mayores concentraciones de mamíferos de todos los tiempos. Otro tesoro natural destruido por el hombre que en muchos casos no quería otra cosa de él salvo su lengua cuando no lo masacraba por puro pasatiempo. En 1893 quedaban sólo 500 ejemplares de búfalos salvajes. Los indígenas perdieron el que había sido su sustento. V Córdoba El arma sigue humeando en nuestras manos. En algún punto de nuestra lucha por la supervivencia nos convertimos en una devastadora fuerza de extinción. El arma sigue humeando en nuestras manos. El arma sigue humeando en nuestras manos.